¿Qué pasa con Fisman? Mucho gusto, sangre chicana. Cuando subimos todos los tres al rin, se echaron el volado y nos quedamos él y yo. Y pues yo me sentí cohibido porque nunca había enfrentado con él. Yo lo conocía como compañero, como rival. Ya cuando me enfrenté con él y que éramos dos, tres, o me tocó a mí perder, afortunadamente perdí con un buen luchador. Pues sí, teníamos, éramos tres luchadores que queríamos sobresalir en la lucha libre. Estaban nuestras carreras de por medio. En ese tiempo se oía mucho que el luchador que perdía la máscara ya no se volvió a ver por aquí. Pero afortunadamente, tanto el cobarde como un servidor, al perder la máscara, pues no se ayudó. A mí me ayudó mucho. Sangre chicana se vuelve el amo del escándalo. Un rudo rudazo.